El Espíritu Santo viene con el objetivo de enseñarnos todas las cosas del cielo. Él es el que trae la revelación del mensaje de salvación. El plan de Dios es que todos se muevan en la obra del Señor a través del poder del Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus discípulos, usted ya sabe esta palabra, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Una directiva universal, no se lo dijo a uno, no se lo dijo a los doce, se lo dijo a todos los discípulos. También había, estaba Matías ya, así que estaban los doce. El Pentecostés fue para los doce, pero había más, había ciento veinte, porque el llamado fue para todos los discípulos. Pero de los miles que seguían a Jesús, solo ciento veinte estaban en ese lugar. ¿Saben? El Espíritu Santo me hacía entender que muchos no entendieron la importancia de la directiva. ¿Por qué? ¿Para qué ellos necesitaban el Pentecostés? ¿Por qué el Señor les dijo, muchachos, van a conquistar el mundo entero? Pero primero se me quedan en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ciento veinte dijeron, sí entiendo y fueron. Los demás dijeron, ya oramos por enfermos, ya sanamos a la gente, tenemos el mensaje, tenemos autoridad sobre los demonios. ¿Qué más necesitamos? Es demasiado fácil tentarse a no escuchar ese llamado o ese mensaje o esa directiva, de estar allí. Así que el Señor los manda ahí porque ellos necesitaban, necesitaban a la persona del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo desarrolle su trabajo en ellos y a través de ellos. No es una opción. Para la religión evangélica es opcional. En nuestra iglesia nos movemos en el Espíritu Santo, no en la nuestra no. Nosotros aquí nos movemos con la palabra, aquí nos movemos con tal cosa y nosotros nos organizamos y tenemos una disciplina de oración, lo que usted quiera. Pero el Señor dijo una sola cosa, no se muevan hasta que no tengan la experiencia de ser investidos del poder de lo alto. ¿Se entiende o no? Eso fue universal, es el único plan de Dios. Todo otro plan alternativo no es plan del cielo. El plan de Dios es que todos se muevan en la obra del Señor a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero porque Dios armó las temporadas, las temporadas. El Señor activó en su temporada relacionado con nosotros y la creación, accionó en su temporada, la creación estableció el universo y en cuanto a la relación con nosotros, el Padre envió a su Hijo para que venga a buscar y a salvar lo que se ha perdido, lo que se había perdido. ¿Me está siguiendo? Después que el Padre se manifestó, hizo pacto con Abraham, descendió en el monte Sinaí, se manifestó, después vino el tiempo del Hijo. Es cuando conocimos otra faceta de Dios y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos no pudieron ver la gracia de Dios porque el poder de Dios los encandiló cuando bajó sobre el Sinaí para darles a ellos la ley. Pero ahora veíamos otra faceta, otro tiempo, la gracia de Dios trayendo salvaciones viniendo a buscar lo que se había perdido. Fue el tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús avanzó poderosamente en donde Él nos mostró el camino, nos mostró cómo ser, hizo señales, prodigios, predicó el mensaje, nos mostró el modelo de lo que nosotros debíamos hacer y aparte como Cordero de Dios entregó su vida. En agonía en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Saben? La obra de Él aquí en la tierra había terminado. En el mundo espiritual no, porque después de decir consumado es aquí en la tierra, Él se fue a enfrentar y a vencer al diablo, a vencer a la muerte, a quitarle las llaves, a exhibirlo públicamente al diablo y a destruir todas sus obras. Y después, sentado al lado del Padre, en su máximo nivel de majestad, ahora está intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falte y para que nosotros podamos seguir haciendo la obra que Él comenzó. Dios le pide, Señor, que este tipo me sirva, que esta hija me sirva, que este pueda hacer la obra que yo ya les encargué, la obra universal. Pero la obra de Jesús en la tierra ya está terminada. El Padre ya lo hizo, Jesús ya lo hizo. Pero ahora es la obra del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la tierra. Primero, el Padre mandó a Jesús y luego sobre Él envió al Espíritu Santo, que vino como paloma para que lo podamos ver. Cuando Jesús nos envía a nosotros, Él envió al Espíritu Santo, que vino al por mayor, vino en Pentecostés, porque era para todos nosotros, para seguir el mismo modelo que Jesús trajo a la tierra. ¿Me va haciendo o no? Así que, ahora es el tiempo del Espíritu Santo y Él es el que está aquí entre nosotros. Por eso no andamos buscando a ver, si lo vemos a Jesús caminando en alguna parte, estamos buscando al Espíritu Santo. Que alguien me diga amén. Así que Él está aquí haciendo el trabajo final, que es la gran cosecha en la que estamos involucrados. Así que, en la obra del Señor es donde se mueve el Espíritu Santo. Él les dijo, sean investidos, no para ser buenos cristianos solamente, sino para la obra del Señor. Por eso, para los que servimos a Dios y los que están conectados ahí, es determinante entender la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos en la obra del Señor? Para hacer la obra del Señor como Jesús la hizo, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos? Número uno, las señales, porque las señales confirman y demuestran la verdad del mensaje. No prediquemos sin las señales, pero las señales no las hacemos nosotros. Las señales las hace el Espíritu Santo. Amados, sean sobrenaturales, oren por enfermos, levanten los muertos, prediquen, resuciten lo que está muerto, resuciten negocios, resuciten matrimonios, operen con señales, muéstrenle al mundo. Primero, porque el Señor sanó y anduvo haciendo bienes sobre la tierra. Nosotros tenemos ahora delegado ese poder. Y así como el Padre envió a Jesús, que Jesús le dijo a los discípulos, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Dice, y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el envío de Dios a nosotros es igual que el envío del Padre a Jesús. Jesús hizo obras extraordinarias y ahora Él nos envía a nosotros, no para que hagamos un trabajo religioso evangélico, sino para que hagamos las obras que Él hizo, porque nosotros lo haremos también, y aún mayores, porque vamos al Padre. La expectativa de Dios no es de Cristo para abajo, la expectativa de Dios con cada uno de nosotros es de Cristo para arriba. Lo mismo que hizo y más, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pastor, eso suena muy osado. Es la realidad, que no la veamos y que queramos dar unos mensajes, así como, bueno, tratemos, amados hermanos, de ser mejores y por tratar de predicarle a alguno, ese no es el verdadero evangélico, el verdadero evangelio es, vayan y hagan las obras que hice y aún mayores. Pero es que eso es imposible, claro que es imposible humanamente en la carne, pero en el Espíritu Santo nada te será imposible. Amados, despertémonos, sacudámonos lo que tenemos de en medio y salgamos a hacer las obras de Cristo por la calle y empecemos a sorprender al mundo y a dejarlo con la boca abierta. No salgan a hacer evangelismo ni a dar células sin ser investidos de poder de lo alto. Y cuando seas investido de poder de lo alto, a nadie le va a caber dudas de que Dios está contigo y que estás haciendo las obras de Cristo. Alguien dígame un amén. ¿En qué más te das cuenta la obra del Espíritu Santo en el servicio? En el fruto. Fruto, por su fruto lo conoceréis. La palabra dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quieren ver salvación en la gente? No busques las mil maneras de predicarle al inconverso. No busques las diez estrategias para transformar la cabeza de un cabeza dura que no quiere a Dios. ¿Qué necesitas? Ser investido de poder de lo alto. Tenés que salir con el Espíritu Santo porque entonces vas a ver la transformación de las personas. El Espíritu Santo viene con el objetivo de enseñarnos todas las cosas del cielo. Él es el que trae la revelación del mensaje de salvación. No necesitamos explicarle todos los detalles a nadie. Es el Espíritu Santo trayendo convicción en la gente. ¿O no les pasó que le estás predicando a alguien y le decís, na, 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 querés aceptación, y sí, yo algún día de esto, cuando yo sea más grande, o cuando me case, o cuando, ay, tara, y por ahí un día te dicen, ¡eh! ¡Wow! Jesús murió por mis pecados. Yo estoy sucio delante de Él y Él me está perdonando. Y Él murió en la cruz para que yo sea salvo. Y decís, ¿qué es lo que te dije todos estos años? No era la estrategia, no era la insistencia, era la revelación del Espíritu Santo en el momento correcto. Por eso les dijo, no salgan a hacer la obra de Dios sin pasar por su pentecostés. Busquen, sean investidos. Amados, seamos obreros del Espíritu Santo. Los demás, voy a ser muy fuerte en esto, los demás están descalificados. No hay una segunda opción, o una segunda categoría de servicio en Dios. Necesitamos hacerlo. Alguien me diga, bueno, amén. Porque el mensaje del Evangelio necesita del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje del Evangelio está escondido a la sabiduría humana y está abierto a los que tienen corazón de niño. Gracias te doy, Padre, porque escondiste esto de los sabios y entendidos. Entonces, por más libros que lean, no lo van a descubrir, porque eso se le revela al que tiene un corazón sincero y fresco con el cielo. Y esa revelación solamente la trae el Espíritu Santo. Que alguien me diga un amén. El Espíritu Santo te ayuda con el fruto. Se manifiesta con la fructificación. Gente salvada, gente transformada, cambiada a la forma de Cristo, añadida a la iglesia, añadida como obrero, personas que dejan de pensar en egoísmo y empiezan a pensar en otros, para ayudar a otros. Dios les cambia la vida. Eso es fruto del Espíritu Santo. No obra. Escuchen. Cuando la Biblia habla de esto, dice, en Gálatas 5, dice, y estas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. O sea que la religión también es una obra de la carne. Hechicerías, la brujería es una obra de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disesiones, erguidas, bla, 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 bla. Esas son las obras de la carne. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venenidad, fe, temblanza, mansedumbre. No podemos hacer la obra del evangelismo con nuestra fuerza, porque sería una obra de la carne. Las personas que ganen para Dios, que se convierten al Señor, las personas que se bautizan, las personas que empiezan a servir al Señor, son fruto, no obra. Nosotros trabajamos, esforzándonos en la gracia que es en el Señor. Entonces, lo que nosotros obtenemos como resultado del trabajo que hacemos, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros queremos hacer la obra de evangelismo y de extensión, sin el Espíritu Santo, y esa es obra de la carne. Diga así con sentimiento, carne. Si no buscas al Espíritu Santo y salís a predicar a una esquina, o vas a hablarle a alguien a Dios, sin asegurarte de estar investido de poder, eso no es un, no vas a producir fruto, sino que estás buscando que haya una obra de la... Por eso uno se pone almático, pero Dios te va a ayudar, imagínate lo feliz que vas a hacer cuando Dios te dé la prosperidad y cuando Dios ponete contento, te voy a convencer de que vengas. Eso es obra de la carne. Pero cuando usted le lleva una palabra simple, le dice, mira, arrepentite porque lo que estás haciendo estás mal, o le decís, Dios te ama, y la persona se quiebra y recibe y abre su corazón al Señor, eso fue fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, no se muevan hasta que no sean investidos, de otra manera no sirve. Ahora, también el Espíritu Santo tiene que ver en el llamado, en tu llamado, y en los llamados que están sirviendo al Señor. Como dije hace un momento, a Jesús lo envió el Padre y le envió al Espíritu Santo, a nosotros, Jesús nos envía y nos da el mismo Espíritu. Acá tengo el texto que les había dicho, Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Ay, ¿cómo me envió el Padre? Empoderado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos envía a Él? Empoderado por el Espíritu Santo. Él fue enviado para cumplir lo que decía la unción de, el texto de Isaías sobre la unción, sanar a los enfermos, sanar los corazones quebrantados, y para mostrar el poder de Dios. Jesús, así los envío yo, dijo Jesús. El envío es el mismo, del mismo nivel. Y si hay alguna diferencia, el envío de Jesús es superior al envío del Padre sobre nosotros, en cuanto al trabajo que vamos a hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y dice, así como el Padre me envió, así los envío. Ah, ¿qué quiere decir? ¿No van a crucificar o qué? No, 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 no. Así los envío y sopló sobre ellos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. En el llamado, el Espíritu Santo opera. No hay personas llamadas por un pastor, por un líder, por un, por una promesa personal. Yo voy a servir a Dios porque me ayudó. Es más, hay un versículo claro que es el Espíritu Santo que hace el llamado, que me encanta, que en Hechos 13 cuando dice, ministrando estos al Señor y ayunando, les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Amados, y quería llegar a este último. ¿Cómo se lo ve al Espíritu Santo? ¿Dónde lo podés descubrir al Espíritu Santo? En el área ministerial. Y es en la fe ministerial. Amados, saben que hay diferentes clases y niveles de fe. Hay fe para salvación, hay fe para sanidad, hay gente que tiene fe en que es salvo, pero no tiene fe para orar por un enfermo. ¿Sabí eso o no? Hay gente que tiene fe para pastorear un grupo pequeño, pero no tiene fe para pensar que va a creer, crecer. La fe, la fe es diferente. Ahora, cuando estás investido de poder, viene la fe que viene del cielo, la fe de Jesucristo. Como dijo Pablo, yo, ya no, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino lo que, ahora Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Él, la fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo hago para vivir en la fe del Hijo de Dios? El Espíritu Santo tomará de lo mío y te lo va a revelar. Es la fe de Cristo para el ministerio. Amados, aquí necesito que se prendan fuego, porque hay mucha gente que con buen corazón está sirviendo, pero no tiene fe ministerial. La fe ministerial es una fe que Dios desata sobre aquellos que son investidos de poder y que quieren servir al Señor en el Espíritu Santo. Les doy un ejemplo para que entiendan. Este es el último que les estoy dando. Dice en Marcos 2, y como no podían acercarse a Él, conoce usted la historia, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué locura tuvieron esos muchachos para hacer eso? Hubo una fe, pero esa fue una fe ministerial. Ellos no buscaban nada para ellos, ellos querían algo de Dios para otro. Y entonces, quisieron acercarse a Jesús y llegaron hasta el límite. No se puede. Bueno, no se puede. Los siervos de Dios sin fe dicen hasta aquí se puede, más allá no se puede. Conozco pastores que no tienen fe ministerial para un rompimiento. Conozco líderes que no tienen fe para pensar en la salvación de alguien o el crecimiento de su lugar. Encuentran el límite de la multitud o multitud de problemas que no lo dejan llegar. Dice, hasta aquí llegamos. Estos cuatro locos subieron al techo, rompieron el techo y lo bajaron por una soga. ¿Qué manifestó eso? Que eran unos atrevidos. ¿Qué manifestó eso? Que eran unos caraduras que rompieron el techo ajeno para estar allá. ¿Qué vio Jesús? Y al ver Jesús, ¿qué los llevó a ellos a estar en un lugar incómodo arriesgándose a que le digan de todo por estar rompiendo una casa para bajar a una persona? ¿Qué fue? La fe ministerial es una fe osada para ayudar a otros y cuando lo bajaron delante porque ese hombre estaba enfermo Jesús dice y al ver la fe ¿y cómo era la fe del paralítico? Ni me interesa cómo era. Jesús ni miró la fe del paralítico por la fe de ellos, por la fe ministerial de alguien se salvó alguien que no tenía fe. Por la fe que ellos vieron se salvó alguien que no tenía fe. ¿Saben? El Señor está harto de personas que llegan hasta la multitud con buena intención lo traen al paralítico hasta ahí lo traen al pariente al necesitado hasta ahí y dicen no, no hay lugar no se puede un día de estos vamos a hacerlo. El Señor quiere los que están investidos de poder a quien Dios le da la fe ministerial y aunque esa gente no tenga fe aunque te estén cascoteando porque le estás predicando abriles el techo y hace algo a dar un paso más camina la segunda milla y bajalos para que la fe tuya salve a otros la fe tuya transforme a otros esa fe de ellos hizo que ese hombre salga caminando feliz pero lo fuerte fue que lo primero que Jesús le dijo estos pecados te son perdonados amados no acuses a la gente de que no buscan a Dios para que sus pecados sean perdonados la mayoría de las personas necesitan cristianos llenos del Espíritu Santo con fe ministerial que no es fe para él es fe para salvación ajena no nos atrevamos a hacer el ministerio sin la ayuda y el acompañamiento del Espíritu Santo aleluya ponete de pie y te pregunto algo después que te pares aleluya mírame a los ojos un momento no se vayan no se vayan a hacer la obra dijo Dios hasta que no sean investidos de poder es mucho más fácil ser religioso que ser una llama una antorcha de Dios es mucho más fácil intentarlo en nuestras fuerzas es mucho más fácil Dios no quiere obras quiere fruto Señor yo oro para que cada uno de nosotros seamos simples instrumentos del poder majestuoso de Dios no se vayan a evangelizar y a cambiar el mundo hasta que no sean investidos de poder de lo alto pero Señor yo voy a buscarte cuando sea mejor persona cuando logre cambiar mi carácter cuando logre ser más valiente cuando sepa más de la palabra cuando pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la gloria y la majestad sean de Dios y no de nosotros lleve esa gloria del cielo a otro lugar no te vayas sin ser investido revisa tu tu hambre de Dios revisa tu dependencia de Dios no fuimos llamados a ganar diez personas o cien fuimos llamados a salir a hacer la obra de Cristo y hasta mayores todavía y la conquista que vendrá será gigantesca y si alguna vez fue el tiempo de la marca del Espíritu Santo eso es ahora cierre sus ojos un momento Señor porque hubo miles que te seguían porque hubo tantos que te seguían que creyeron para ser alimentados que creyeron para ser sanados pero solo 120 estuvieron esperando ser investidos de lo alto Señor y con ese puñado con ese remanente transformaste el mundo y aquí estamos elegidos y llamados y le estás diciendo a toda tu iglesia no a los líderes hoy por favor ya tienen toda la experiencia toda la enseñanza tienen todo lo que necesitan pero no se vayan a hacer nada porque así no sirve quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto investidos de poder de lo alto Señor te pedimos perdón Señor porque sabemos esa palabra sabemos ese llamado pero la rutina Señor nos tiene corriendo pero la la comodidad Señor hace que digamos bueno yo soy como todos los demás y Él dijo hoy te quiero hacer una invitación personal no seas de las decenas de miles que conocieron a Jesús recibieron milagros recibieron sanidad no seas de esos sino los que oyeron esta palabra y buscaron su pentecostés mantuvieron su fuego encendido mantuvieron su dependencia del Espíritu Santo lo que pasa es que para buscar así amado tenés que tener expectativas muy grandes de cuántas cosas puede hacer el Maestro teniendo el instrumento en sus manos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío instrumentos instrumentos que están en la vidriera instrumentos que están en el posa guitarra instrumentos que están colgados en un negocio de ventas de guitarras pero no están en las manos del Maestro estaba en una plaza caminando en estos días y un abuelo vestido muy sencillamente se paró en una esquina solito desenfundó un violín y se puso a tocar no sé si era cristiano pero la canción era un himno antiguo cristiano y la atmósfera se llenó de algo especial y una enorme cantidad de gente se acercó alrededor solo a escucharlo y en un momento sentí me emocionó eso comencé a lagrimear mirando escuchando eso y no sé si era por el viejito o por la canción o por lo que era y me acordé de esa antigua enseñanza que me la dieron mil veces era es como un violín de altísima calidad pero si no somos investidos de poder de lo alto si no nos ponemos en las manos del Maestro no va a servir no sé qué tan buen músico eres no sé qué sonido sacarías si te paso el violín de ese abuelito te lo pongo en la mano y te doy un arco para que lo toques estoy convencido estoy convencido de que la mayoría de nosotros haríamos unos ruidos espantosos eso mismo pasa cuando nosotros queremos tocar nuestro propio instrumento pero si entendemos pero si entendemos la delicadeza de lo que es haber sido preparados para hacer la imagen de Él y dejar que Él haga funcionar este instrumento en sus manos vas a ver cosas extraordinarias y la gente va a decir pero como este no era de allá del pueblito de Nazaret pero como este no era el que hacía tal cosa como puede tener semejantes dones semejante ministerio esa sabiduría esa todo lo que está pasando esa música no es mía yo solamente dejo que el Maestro haga su obra este es el tiempo de la obra del Espíritu Santo y los instrumentos dóciles se quedan en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto Señor oro para que el liderazgo de esta iglesia y que toda la persona de esta iglesia sean envueltos por la gracia majestuosa del cielo que seamos dependientes absolutos de él y que en este pentecostés no solamente pensemos en hablar en lenguas sino pensemos en la música que Dios quiere con la que Dios quiere transformar la atmósfera de este mundo simplemente déjate ministrar por el cielo por favor déjalo que te toque en tus manos si nosotros queremos hacerlo salen ruidos feos pero cuando él nos toma Dios mío nadie puede parar lo que él hace nadie puede parar lo que él hace yo te invito a que renueves tu pacto con el Espíritu Santo Dios no quiere que llenes la iglesia de personas por la obra de la carne Dios quiere fruto porque el fruto permanece Dios no te manda solito así como el Padre envió a Jesús y él hizo todo lo que hizo así Jesús te envió y también te entregó el Espíritu Santo Señor esto significa un tremendo cambio de mentalidad significa dejar las cosas de abajo para ser colocados allá arriba muy alto muy alto muy alto muy alto por favor díganle un par de frases al Señor donde le habla de su consagración de su dependencia saca la mejor música de mi Señor saca la mejor música de mi por favor Dios yo te pido Señor que hagas tu obra yo te pido que hagas tu obra Señor 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 si ese viejito en aquella antigua plaza me llevó al punto de emocionarme hasta las lágrimas sabiendo lo que decía la letra de ese lugar Dios que pasará con el mundo que nos rodea si escuchan la melodía que el Maestro hace sonar de nosotros no nos vayamos sin Él Señor yo me uno a todos y te pido perdón por todo lo que hemos hecho por nuestra cuenta y no contigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo renuevo mi pacto no quiero hacer nada por mi cuenta yo quiero hacerlo contigo Espíritu Santo ayúdame a buscarte a valorarte a depender de ti y a dejarme ser usado como instrumento en el nombre de Jesucristo de Nazaret cerramos adorando en un pacto con el cielo de Jesus de ser en un pacto